¿Qué son los pronombres? Los pronombres son palabras que sustituyen a un nombre, por eso se llaman pronombres y tú las estás usando constantemente todos los días usas pronombres hay tres tipos, están los personales que normalmente sustituyen a un nombre y se puede hacer una tabla como la que vamos a hacer podemos poner que lo hay en singular y en plural y luego tienen de persona, primera persona, segunda persona y tercera persona entonces podemos rellenar esta tablita con el egoísta, con experiencia a ver, primero del singular yo, mi, me, conmigo son pronombres personales porque sustituyen a una persona si es sujeto se usa yo si es complemento directo o indirecto se usa mi o me y si es complemento y sustancia de compañía conmigo no va a decir con mi vente con mi no se dice en español dice vente conmigo pi, pi, ri, pi primera persona del plural nosotros nosotras si no me pegan la feminista nos nos gusta la gasolina dame más gasolina nos es una poco pe de nosotros puede decir nos gusta la gasolina o a nosotros es que él no se usa siempre aunque no quiere segunda persona tú te ti aquí pone también usted y yo ya que estoy tengo una alumna argentina me ha dicho esta mañana vos vos cuidado con la v esa que no es v de vos es vos bueno si 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 yo pongo vos en un examen y no me lo disponéis no además te dicen hostia que bueno eres vosotras vosotras ustedes que nosotros usamos mucho los andaluces ustedes y ustedes donde vais donde vais ahí ustedes que el usted se usa con como con más respeto pero ustedes se usa de toda la vida yo lo he usado siempre y la tercera persona él ella ello cuando se refiere a una cosa se lo la le si cuando dice lo quiere para sí para sí mismo consigo lo llevó consigo es decir que lo llevó con él que pone os él ella él si ahí abajo es os 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 lo dije y yo os lo dije os lo dije te lo dije os lo dije lo mejor el poemismo aprende es usarlo tenés ejemplo y esa palabra la palabra está usando tú constantemente y la tercera persona del plural es ellos ellas los las les es y se esas palabras sustituyen a un nombre y lo sustituyen con distintas funciones completo directo indirecto sujeto de compañía y para cada forma uno distinto en esta clasificación todavía no se distingue en eso pero vamos a ti no te van a preguntar eso te van a preguntar básicamente identifica lo que es esta palabra pronombre sí decir sí eso sería más morfología ¿qué es esta palabra? esto es un pronombre pronombre personal ¿y qué tendrías que decir? el número y la persona un pronombre personal primera persona singular primera persona plural esas cosas